Mario Duarte, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas. Cuéntame cómo es este personaje que estás interpretando a Garzón. Hola, bueno, se trata de un periodista que es un amigo de Garzón, que juntos hicieron Cuac y el noticero, que fue muy importante en la época y que además también creo que cumple un rol muy especial en la vida de Jaime Garzón, en la vida de todos nosotros, porque contribuyó a lo que fue ese gran fenómeno de comunicación y de entender este país. ¿Cómo es grabar Garzón? ¿Qué pasa un día de grabaciones? ¿Se ríen? Ah, sí, ha estado muy bueno, estoy muy contento porque además el grupo de amigos con los que trabajo, los colegas son elegantes, son grandes actores, muy divertidos. Y también porque la misma serie nos invita a entrar en ese gran juego de humor y de opinión y de inteligencia que nos propuso Jaime Garzón. Cuéntame el significado para ti de Jaime Garzón. ¿Tú lo veías en los programas? Sí, no, para mí esto también es un privilegio y un honor porque yo fui un seguidor de Jaime, porque estaba en la época en que Jaime estuvo, yo era un joven como con inquietudes también alrededor de las cosas que él planteaba. Y también porque tenía el privilegio de como sentirme que eso me invitaba a buscar cambios en la vida, también a reírme. No, para mí Jaime Garzón es un genio increíble que estuvo entre nosotros y que nos dejó un gran legado. Bueno, trabajar con Sergio Cabriera como director, ¿qué tal es esto? Ah, buenísimo, Sergio es un gran director y además es un tipo como muy especial porque es muy tranquilo y deja que tú vayas encontrando lo que todos están buscando. Te invitamos a ver a la vida de Jaime Garzón aquí en el canal RCN. Vamos, a toda la gente que me está viendo, los invito a que vean Garzón, porque es un gran personaje de nuestra historia colombiana y además porque está bueno. Gracias. Gracias.